Hola, pues yo soy Enrique Mánica, pa' la bandita querida Quique Man Y hoy soy el Cieguito Mánica Lo que sí queda claro es que hoy me voy a pasar de lanza Y voy a ver cómo reacciona la gente Vamos a ver, vamos a ver o no ver, ver o no ver Qué linda eres, Adrena ¿Hay muchos coches? Sí, demasiados Ah, pues con cuidado, ¿no? Sí, con cuidado, aquí vamos Gracias ¿Cómo se llama? Wendy, muchas gracias Aquí es el cruce, ¿verdad? Aquí Gracias, hermano Para Plaza de Universidades, allá, ¿verdad? Sí, acá de este lado, así, derecho A mí me gustaban las drogas Ajá Ya no las hago Y aquí está la caja Aquí, aquí de la vuelta Unos dos pasos más adelante Y ahí está ¿Cómo se llama? Usted Ah, Xochitl Gracias, Xochitl De nada, me preguntaría igual Qué guapa, por su mano lo sé Gracias Esta es una tarjetita Sí, para pagar No, esta no es del banco Gracias De nada ¿Cómo te amas? Oscar Mucho gusto Un gustazo Gracias Gracias Oscar, ¿o alguien podría ayudarme a bendecir la comida, por favor? Oscar ¿Qué pasó? ¿Me ayudaría a bendecir la comida, por favor? Gracias Gracias Por estos alimentos, Dios mío Y vamos a disfrutarlos Este rico arroz Con esta rica comida china A disfrutar Gracias Come rico Gracias, Oscar Estoy buscando el cine ¿Cine? Ah, cine de revista Gracias Es que en la oscuridad sí veo Un paquetecito Ahí Uy Ah Ay ¿Dónde vas? Al baño Al baño Al baño, dale, dale ¿Va a entrar usted conmigo al baño? No Alguien Alguien, alguien Alguien Por favor Quiero saber qué dice mi galleta Por favor Me dice Obstáculos son esas cosas que se ven al perder el objetivo Una servilleta, por favor Por favor, una servilleta Amigo Aquí tienes Gracias De nada Gracias De nada Que Dios lo bendiga Agua Oscar 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 ¿Me da otra galleta, por favor? ¿Qué? Es que no me gustó la de La que me tocó Aquí está, mira Camíralo un poquito Ya, respira tu mano Gracias ¿Me la puedes leer? ¿Tú que eres dulce? Sí Dice El éxito no es permanente Y la derrota no es fatal Ah ¿La ves? ¿Eh? Eso es para ti Gracias Aquí me quedé de verla ¿Cómo era? Pues me dijo que era bonita Que iba a tener una ciudadera rosa Que me amaba ¿Pero cómo la conociste? La conocí por una amiga ¿No? Ah, ya te están tomando fotos, ¿verdad? ¿Aquí hay alguien? Sí Hola ¿Eres tú? No ¿Cómo te llamas? Suri Suri No, no sé Quedamos de vernos aquí a las 2.22 O sea, te dije que nos veíamos porque así se dice Pero yo no veo Sí, ¿eres tú? No, te lo juro que no ¿Verdad que es guapísima? Es guapa Pero no tienes alguna foto de ella porque yo ni de hecho ni soy de aquí Ni soy de allá Ajá Así te enamoré ¿Te acuerdas Suri? No, te lo juro Dame un beso No, soy de aquí, soy de Guerrero Oye Suri ¿Ya que no vino la otra Suri y me das un beso? No Por favor ¿Cómo te llamas? Enrique ¿Tú quieres una foto conmigo? Nadie se ha tomado foto conmigo Va Con un besito en el cachete Ahí va él la foto Ay, qué bonita Ajá Para mí Para que se las enseñe a mis amigos Porque aquí La bronca no es que Que seas o no seas Sino ¿Dónde está Suri? Está al lado Está al lado ¿Crees que puedas actuar como si fueras? Y como pueden ver Sí Se presentó El amor de mi vida Hola ¿Sí llegó? Sí, hola Oye, ¿qué está trajo de aquí? Que vaya Pues que es lindo Es que me hice Como se lo platiqué Pero ya llevo cinco años sin ver Pero se me han Activado otros Sentidos Por eso puedo ver Que huele hermoso Gracias Que está hermosa Para que no la hagan bullying Sí llegó Ahí está Sí, pero te digo que no Y no he visto a nadie Así como Esté esperando A ver, vamos a abarcarle Tú mi celular, Luis ¿Y qué tipo de video haces? De comedia Siempre les gustas tú más a la gente, Luis No, es que me llamó la atención Porque, digo Ya viste Te digo que se me activan Los otros sentidos Mucho más como Daredevil ¿Tienes ir a la grabación? Sí, sí ¿Cómo estás? Luisito Luisito ¿No es allá? Igual diles y un beso en el cachete Para que se vaya feliz Ahí está Fue en el pómulo Aquí Ay, qué fresquito Muchas gracias Vámonos No, 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 no No, no, no Te hice sí Usted rescate C%, ¿no? ¿Por qué meice? No, 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 no No, no, no Como una montaña rusa Es parecido, si Ya vamos a bajar de ahí Cinco escalones y ya llegamos Gracias, Luis eres muy buen amigo No, no, de que No, no, de que